Hoy en exclusiva, aquí en Comando Lenteja, lo nunca visto en la red. Un político grado. Hoy con nosotros, el señor Maggi. Buenas noches, señor Maggi. Muy buenas noches. ¿Cómo decidió usted entrar en política? Pues un día decidí dedicarme a la política porque vi que en este país no había políticos honrados. Y me dije, coño, yo soy honrado y me gustaría meterme a la política. Y me metí y ya está. ¿Y ya está? Y ya está. ¿Cuáles son sus ideales, señor Maggi? Pues yo creo que la gente vea en nadie un motivo para luchar, ¿no? O sea, el día a día sepan que nadie está con ellos, que nadie les va a ayudar, que nadie les va a bajar los impuestos. Confíen en nadie, coño. Soy honrado. Nadie es honrado. Como podemos ver, es usted un hombre totalmente transparente. Transparente. ¡Sabía, sabía! ¡Es usted un cachondo! Claro, claro, cómo no. La pregunta es... ¿Es usted un cachondo? Siempre... Me atiendo el dedo en la... Me atiendo el dedo en donde sea. Claro que sí. ¿Es cierto que usted nunca ha usado sus influencias para nada? Para su bien, para su lucro personal. Jamás, jamás he usado mis influencias para nada. Yo nada, jamás, nunca. O sea, nadie nunca en este país ha cogido nunca dinero bajo mano. Ahora, para todos ustedes, vamos a descubrir el rostro del señor Carlos. Recuerden bien este rostro, señores, porque es del único político que se podrán fiar en este país. Debo hacerlo. ¿Debo hacerlo? Debe usted hacerlo, debe usted hacerlo por el bien. Y recuerden, nadie les puede ayudar. Nadie es el político perfecto. Porque nadie tiene la respuesta a todos sus problemas. Sobre todo, nadie puede sacarles de la crisis. Buenas noches, señor Nadine. Buenas noches.